Gracias por ver el video. 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 Bueno, les decía, ¿qué es el movimiento educativo abierto? El movimiento educativo abierto se inicia con una brillante iniciativa que tuvo la Universidad Tecnológica de Massachusetts, que es una prestigiosa universidad americana. Puso a disposición de manera libre todos los contenidos de sus cursos, tanto los materiales del curso, sílabos, lecturas. Y esto se debió a un proyecto OpenCourseWare que, como repito, frente a la brecha enorme entre los que accedían a la universidad a la información y los que no podían alcanzarla, se propone poner a libre disposición todos sus materiales. Esto tenía un financiamiento y fue seguida esta iniciativa por muchas más universidades americanas y así es que se inicia este movimiento educativo abierto en el 2002. Una de sus manifestaciones son los recursos educativos abiertos, que son materiales digitalizados que pueden incluir contenidos, materiales didácticos, herramientas de acceso gratuito y libre, que pueden ser usados, reutilizados para la enseñanza, aprendizaje e investigación. Una preocupación es la sostenibilidad de estos recursos y se espera que las universidades sean las que asuman el compromiso de esta sostenibilidad. Por eso es que todas las universidades debemos sentirnos comprometidas en este movimiento. ¿Por qué ser parte de este movimiento? En América Latina, lamentablemente, este desarrollo aún es incipiente porque es reciente. Se encuentra muy desarrollado en Estados Unidos y en Europa, pero en nuestros países emergentes, donde la brecha es aún mayor y donde lo hemos podido apreciar con mayor crudeza en estos tiempos de pandemia, nosotros nos debemos sentir comprometidos en esta democratización del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué ser parte de este movimiento? Porque nos urge a nosotros como país, con esta desigualdad muy marcada, democratizar el conocimiento. Y por otro lado, formar seres humanos que aprendan de una manera autónoma y a lo largo de toda la vida. Con ayuda de las TICs, podemos compartir, usar, reusar este conocimiento y así empoderarnos como individuos y como sociedad. ¿Cómo surge este grupo que ahora está participando en este evento? Nosotros participamos en la Cátedra UNESCO, que es como parte de este movimiento educativo abierto, el Tecnológico de Monterrey convoca cada dos años a un evento en el que se congregan diversos profesionales relacionados con la universidad para poder organizar proyectos que apunten hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la UNESCO para el 2030. En el 2019 nos reunimos 10 profesionales de distintas universidades de la Católica, San Marcos, UPC, Ingeniería, Universidad Playa del Norte y de provincias. Teníamos también a un profesor de Huancabelica que conformamos la delegación peruana, ¿no? Y, como repito, participamos en el evento del 2019 y allí conocimos la filosofía Open Access y su impacto en la democratización del conocimiento, ¿no? Aquí, si se puede ver en la imagen, está el grupo. Y a continuación podemos ver la relación con los nombres de todos los participantes. Actualmente somos nueve los que nos mantenemos en el grupo y dos, se han incorporado recientemente dos compañeros de México, ¿no? Que también participaron en el evento. Entonces, aquí, al retornar al Perú, nos conformamos en un grupo, en una asociación que pretendía poner en práctica, o pretende poner en práctica, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, en ese intercambio tan especial que hubo en México, ¿no? En Monterrey. Y hemos conformado este grupo que hemos denominado Laboratorio Educativo Abierto, ¿no? LEA. Como parte de esta agrupación es, como les comentaba Daniel, ya el grupo ha participado, en algunos cursos de capacitación, algunas presentaciones en congresos, y tenemos proyectado, como señalamos aquí, tenemos proyectado experimentar nuevas pedagogías educativas que nos permitan acceder, desarrollar y compartir recursos educativos abiertos que se conviertan en innovaciones sociales, ¿no? De allí surge esto que van a ustedes a experimentar a continuación, en la segunda parte de esta presentación, que es el taller para la creación de un proyecto, ¿no? Entonces, estamos en este propósito de diseñar, experimentar y evaluar todas estas actividades. ¿Qué es un recurso educativo abierto? Un recurso educativo abierto se considera todo material de enseñanza, aprendizaje e investigación, que son de dominio público y que han sido puestos en libertad en virtud de una licencia de propiedad intelectual que permite el uso y adaptación libre y distribución gratuita, ¿no? Vamos a ver más adelante, podemos ver también aquí en esta PPT, los motores de búsqueda, que hay lugares donde podemos ubicar los repositorios y otros centros de información libre, hay algunos directorios, aunque todavía no hay un directorio común, pero se trabaja en función de... Estos recursos educativos abiertos pueden incluir desde libros de texto, artículos de revista, videos, podcasts, blogs, wikis, herramientas, aplicaciones, programaciones, curriculares, unidades didácticas, experiencias educativas, infografías, simulaciones, juegos, en fin, exámenes, todo tipo de software. Todo ese material que permite el acceso al conocimiento y es de acceso libre es considerado un recurso educativo abierto, ¿no? Entonces, para recordar un poco las características de estos recursos abiertos, tienen que ser de acceso gratuito, pueden ser editables, reutilizables por los usuarios, adaptables, se puede adaptar a los contextos educativos que se deseen emplear, combinar diversos recursos para conformar otro material, y distribuirlo, publicarlo y ponerlo en abierto para acceso a todo el público, ¿no? Bueno, lamentablemente no se puede ver estas últimas diapositivas. Aquí tenemos una... Les presenta una relación de algunos enlaces que nos permite acceder a información a nivel nacional, como es a las tesis y trabajos en Alicia, que es en la biblioteca virtual de Concitec, luego a nivel de Latinoamérica, en la referencia, que es una página web que también incluye tesis a nivel global, la OATD, donde están las tesis y disertaciones a nivel global. Así también tenemos algunas buenas prácticas en abierto, unas páginas web donde se presentan algunas experiencias, algunos tutoriales. Todas estas direcciones las pueden tener acceso... Como se está grabando, las van a poder ver... A las licencias Creative Commons. ¿Cómo es que en estos tiempos se puede proteger un producto que uno ha creado, como un material, un artículo, en fin? Con el avance de la tecnología es bastante difícil evitar la copia, la piratería, y por lo tanto no tiene mucho sentido estar ejerciendo algún nivel de control para evitar que nos copien. Pero fundamentalmente, como les decía antes, es el espíritu de los últimos tiempos el compartir la información que se tiene para poder democratizar el conocimiento. Entonces, existe una organización no gubernamental denominada Creative Commons que sin fines de lucro fue fundada en 2001 en Estados Unidos con el objetivo de poder crear un sistema de licencias abiertas para que los propietarios de estos productos que deseaban ponerlo de libre acceso pudieran tener algunas condiciones, pudieran poner algunas condiciones de uso, ¿no? Y así tenemos, si observamos en el cuadrito de los íconos donde están las imágenes podemos ver que hay diferentes modos de licenciar, de obtener una licencia, ¿no? Aquí donde aparece la imagen, la primera imagen que está una persona significa que puedes hacer uso de ese material si te permite hacer adaptaciones, modificaciones, pero reconoce la autoría, ¿no? Entonces, cuando aparece este ícono, dice, puedes hacer uso, disponer, pero coloca el nombre de aquí que pertenece en el segundo, en el inferior cuadro nosotros notamos hay otro documento también, ¿no? con las personas que desees, con los grupos que desees, en fin, está abierto el compartir en el dibujo, en el cuadro inferior siguiente es esa diagonal que implica no puedes lucrar no puedes comercializar este producto ¿no? reconoce mi autoría está diciendo a lucrar este con este producto luego que dice reconoce con mi nombre no puedes lucrar y puedes compartir en el siguiente inferior está indicando es que no puedes hacer adaptaciones déjalo igual como lo has encontrado no hagas modificaciones a este no no te autoriza hacer modificaciones en el último vemos que reconoce quién es el autor no puedes hacer modificaciones ¿no? si aquí hubiera este una diagonal que permite hacer adaptaciones entonces sabríamos que que ese documento si lo podemos reutilizar lo podemos re adaptar hacer modificaciones y esas derivaciones también estamos obligados a compartirlos bueno para llegar al punto en el que estamos ahora el bootcamp que que se va a desarrollar en esta presentación en el taller nos proponemos que los participantes además de identificar los principios del movimiento educativo abierto y conocer acerca de los recursos educativos abiertos puedan idear un proyecto de aprendizaje abierto que esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? esta sería la ruta de aprendizaje ya hemos presentado el movimiento educativo abierto a continuación María Angélica presentará la relación problema-solución este y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible y emprendimiento social para luego continuar con el taller donde van a ustedes a formar grupos y van a idear un proyecto que que también esté en consonancia con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible con miras a presentar un proyecto lógicamente ahora no se podrá este completar el proyecto pero sí con la ideación y establecer los objetivos básicos y un recurso educativo abierto que puedan utilizar uno o más para desarrollar su proyecto ¿no? lo que nos va a llevar a pensar y reflexionar sobre todo lo que podemos hacer en nuestras aulas y también esa voluntad y el deseo de incorporarnos a a este movimiento educativo abierto en global bueno eso sería todo por mi parte y los dejo con María Angélica para continuar en esta ruta de aprendizaje gracias entonces Angélica ¿tú compartes tu presentación? sí claro que sí también muchas gracias veamos aquí listo bueno pues muchas gracias a todos los maestros bienvenidos a este bootcamp pues continuamos ahora vamos a platicar de cuál es la relación que podemos encontrar entre un problema y su solución a través de hacer una pequeña reflexión sobre los ODS que son los objetivos de desarrollo sostenible y el emprendimiento social cómo podemos combinar estas problemáticas y cómo a través de esta dinámica que vamos a trabajar en la siguiente etapa de esta introducción vamos a poder llegar a una ideación de solución a través de ligando estos dos conceptos muy bien bueno pues como ustedes probablemente ya sepan a partir del 2015 la ONU y diferentes ONGs a nivel mundial se reunieron para ver qué podemos hacer como país y como planeta para poder mejorar las condiciones de vida de todos los que estamos en este planeta a través de esas mesas de trabajo se generaron lo que son 17 objetivos de desarrollo sostenible los cuales no vamos a verlos a profundidad en este momento sin embargo si quisiera hacer una pequeña recapitulación a través de esta agrupación se identifican cinco objetivos relacionados con las personas objetivos que tienen que ver en pensar en cómo eliminar la pobreza de cada uno de nuestros países que no haya hambre la mejora de la salud y el bienestar del individuo así como también tener una calidad una educación de calidad que esté para todos y la igualdad de género a través de estos cinco objetivos de desarrollo sostenible lo que se está tratando es ver el punto clave que es las personas si las personas no tenemos estas condiciones de calidad de vida que hambre salud vivienda y aparte la educación que es lo que nos tiene aquí nosotros si nosotros no buscamos el poder tener igualdad de condiciones y un acceso a una calidad una educación de calidad que nos permita resolver estas problemáticas con las mejores y las últimas soluciones existentes básicamente en el mundo pues realmente no vamos a poder dar fin a una pobreza cuando hay soluciones en otros lugares y tal vez nosotros no lo tenemos porque no tenemos acceso a esa educación de calidad en otra agrupación podemos identificar cinco objetivos de desarrollo sostenible relacionados al planeta es muy importante no nada más vernos como individuos como parte de esta sociedad sino en donde estamos y parte de ello es también tener más conciencia de cómo solucionar los problemas que existen en cada una de nuestras regiones en materia del agua y del saneamiento agua para pues consumo humano pero también agua que nos permita tener un ciclo de vida en el planeta pues sano y también la producción y consumo responsable eso también ya lo estamos viendo con todo el impacto de la era de la revolución industrial y todo el proceso de la producción en masa el materialismo de alguna manera que si bien en otras épocas fue necesario ahora se ha sobrepasado el límite y no nada más del tema individual sino como individuos podemos tener muchos beneficios sin embargo el planeta ya no está pudiendo aguantar por ejemplo la sala de árboles o algunos otros recursos el petróleo que son recursos finitos y todo por producir y consumir entonces esta parte también de los ODS nos ayuda a concientizar no nada más a mi bienestar en mi individual sino en el donde yo estoy acá en México tenemos bosques tenemos lugares áridos y nuestra producción es distinta entonces también esta concientización de la necesidad de ver en cada uno de nuestros países en qué consumimos más y qué es lo que necesitaríamos reducir para tener un consumo responsable dentro de nuestra parte geográfica que tenemos pues para bien ser nuestro hogar tenemos también agrupados en esta parte lo que son las acciones por el clima que si bien es algo no controlable físicamente el hecho de empezar a pensar en qué hacer en qué evitar en nuestras acciones diarias nos va a permitir también hacer un impacto y eso es indudable ahora que vivimos con la pandemia nos dimos cuenta todos o sea no hubo una sola persona que no se haya dado cuenta que lo que tú haces o dejas de hacer en cualquier parte del mundo repercute a todos y eso es lo que nos lleva a este objetivo número 13 las acciones pueden ser a veces concientizar a nuestros alumnos a levantar una hoja de papel o a no utilizar demasiadas no utilizar productos aerosoles que contaminan y muchas cosas que son más como de sentido común pero lo hemos olvidado y este tipo de objetivos nos ayudan a que nosotros como maestros podamos en nuestras aulas realizar acciones que puedan impactar porque no al planeta y eso ya estamos haciendo mucho por todos la vida submarina aquellos que tenemos también costa y mar también estamos viendo que a través de las definitivamente la guerra de los problemas nucleares que ha habido tiempo atrás pero hace no muchos años hubo también un derrame en Japón de una de la industria de estas armas nucleares yo estoy segura que en nuestra vida marina ha de haber cambios porque son factores difíciles y cambia su ecosistema y hablemos también del ecosistema terrestre lo que acabamos de platicar la flora la fauna nuestras selvas entonces también el también ver cómo a veces los problemas no tienen que ver nada más con las personas sino tal vez las acciones que podemos hacer en nuestro contexto geográfico pero pues eso lo tenemos que hacer los individuos que vivimos en él la siguiente agrupación que podemos hablar son las prosperidad cómo podemos en conjunto ser personas que vivamos en prosperidad prosperidad pues utilizando la energía que esté a nuestro alcance que sea energías renovables todas las tecnologías nuevas que puedan existir pero que sean también alcanzables para todas las personas que exista trabajo decente y un crecimiento económico y eso lo entendamos que ahora y voy a mencionar otra vez la pandemia vimos que los trabajos ya cambiaron es ya imposible regresar a los mismos trabajos de antes en muchos de los casos y existen ahora y está habiendo una tendencia muy fuerte a generar nuevas habilidades sobre todo con el uso de las tecnologías para poder hacer las cosas diferentes y eso también es también apoyar el trabajo decente el trabajo decente no es nada más rehacer lo que hiciste sino apostarle a cosas nuevas pero que sea un ingreso digno para cada persona que lo pueda y lo necesite tener la reducción de desigualdades que eso lo podemos ver en muchos de los sistemas tanto económicos podemos combinar las desigualdades en el tema de educación también y también buscar una mejora en nuestras ciudades y nuestras comunidades pero de manera sostenible no pensar en mi bien individual como lo comentamos o en mi bien mundial sin olvidar mi entorno inmediato que es mi comunidad y que las aportaciones que yo pueda hacer para esta vida y el crecimiento de esta vida reactivación económica una creación diferente podamos realmente generar problemas y soluciones ahí mismo porque todo lo tenemos lo que nos hace falta es esta ideación que es parte de lo que vamos a compartir en este taller la paz si muchos o pocos ustedes tal vez no sepan pero el día de ayer se cumplieron 77 años de la bomba de Hiroshima el primer la primera bomba nuclear que se lanzó en el planeta cumplió 77 años y por qué hablar de la paz porque luego lo volvemos a lo trasplantamos a una palomita a un tema un poquito más abstracto cuando la paz realmente se trata de armonía se trata de convivir se trata de que todas estas otros temas que hemos comentado que las personas tengamos dignidad en nuestra vida que nuestro planeta seamos responsables en donde estamos en nuestra casa mayor que tengamos limpia nuestra casa que podamos convivir con ella crecer con ella y que la prosperidad sea para todos y eso no lo podemos hacer si no tenemos justicia instituciones sólidas instituciones transparentes y sobre todo que nosotros como individuos como ciudadanos de cada uno de nuestros países y nuestras comunidades no proveemos las condiciones para permitir que aquel que tiene algo que aportarnos nos ayude y nosotros lo que tenemos que aportar nos permitan difundirlo transmitirlo porque todos tenemos que ir buscando a la paz y eso no sería posible sin las asociaciones porque los trabajos de uno en uno es imposible de lograr un resultado hacia todo el planeta recordemos o les hago mención que estos objetivos de desarrollo sostenible se pensaron en una proyección de evolución institucional a partir de los gobiernos de estas instituciones que parten de la ONU y estas ONGs para trabajar en una proyección del planeta en el año 2030 que ya no nos quedan muchos años y aún así estamos en el momento clave para poder deshacer y acelerar este proceso pero el proceso no se va a hacer si no tenemos esta asociación estas alianzas para lograr los objetivos y no una alianza nada más a nivel de gobierno sino una alianza como la que está compartiendo nuestro compañero y pues Daniel uno de los pioneros junto con el equipo de los compañeros de Perú vamos a asociarnos para difundir esto para crear el laboratorio educativo abierto porque eso es lo que se quiere hacer alianzas no nada más entre nosotros alianzas con otros países con otras instituciones pero la alianza más fuerte nosotros como docentes aportando a las personas en el tema de educación son ustedes nuestros somos nosotros porque nosotros somos el portavoz de la conciencia del planeta de la prosperidad de la paz y sobre todo que a través de nuestra enseñanza de nuestras herramientas educativas de las nuevas herramientas educativas que podemos hacer y sobre todo el compartir las ideas vamos a poder realmente lograr alianzas formidables para el desarrollo primeramente de nuestra comunidad porque antes de quedar bien con el todo tenemos que quedar bien con nuestro entorno inmediato con nuestros compañeros de Perú que también tienen pobreza que también tienen problemas de salud que la accesibilidad de educación es diferente entonces antes de pensar en los demás países hay que pensar en nosotros no de manera porque lo hemos compartido y parte de la reflexión de estos objetivos es el problema que tiene México en algún momento puede ser ya solucionado y puede dar una solución más rápida a Perú lo que Perú solucione es posible que también aquí en México lo podemos adaptar mucho más rápido entonces no es pensar egoístamente es pensar una solución realista que a través de estas opciones que estamos impulsando de educación en abierto lo ponemos a disposición de todos de tal manera que la solución no la tenemos pero si ya tenemos un ejemplo de solución que nos va a poder servir para a partir de eso poder reutilizar que es parte de los elementos que platicó nuestra compañera Elisa el pensar en educación en abierto en recursos educativos en abierto habla de eso habla de la concreción de todos estos objetivos si yo ya hice algo lo pongo a disposición va a poder llegar al planeta porque va a llegar a todo el que tenga acceso al internet haga un clic y otra lo vamos a ver más adelante entonces pensemos en grande en grande en el sentido de hacer esas alianzas buscar que esas alianzas convergamos en lo que a todos nos podamos lograr y poco a poco vamos a ir inseminando y llegando incluso a las personas que eso es lo más importante ustedes con sus alumnos con los otros docentes entre instituciones y como ven esperemos llegar a toda Latinoamérica impulsando a través de estos talleres y ¿qué hay del Perú? pues Perú así como México así como Guatemala así como Argentina cada país se apropió de esos objetivos y a su vez está haciendo lo suyo estuve consultando también la página de Perú en el tema de los objetivos de desarrollo sustentable y Perú como gobierno también está teniendo sus iniciativas pero no lo dejemos solos porque nosotros como ausentes tenemos una gran capacidad de apoyar el emprendedurismo que es lo que venimos también a platicar antes de pasar a otro tema es el emprendimiento social nosotros como maestros tenemos en frente de nosotros una realidad que es la de nuestros alumnos y la de nosotros propios pero como docentes podemos incentivar a que nuestros alumnos vayan recojan las necesidades los problemas que tienen en su contexto en su comunidad y traerlos al aula ver de qué manera pudiéramos gestar una idea de proyecto y que ese proyecto ver cómo lo podemos solucionar acabamos de mencionar ahorita los ODS y las agrupaciones van a poder ver en las siguientes diapositivas vamos a platicar sobre la categoría de proyectos y ejemplos de buenas prácticas en el tema de recursos educativos abiertos hay recursos educativos abiertos de diferentes niveles a nivel de proyectos a nivel de actividades a nivel de ejercicios muy concretos y lo importante de poder ustedes conocer esta información es el primer paso es el poder ponerles a ustedes a la distancia de ustedes este punto no es toda la información pero es una primera mirada aquí hablamos de categorías la categoría de los recursos educativos abiertos parte de un estímulo que es el Open Open Education Global que es esta organización global de educación en abierto trata de promover para impulsar el interés de participar sabemos que como docentes nuestra vocación es ayudar al alumno enseñarle y esperar que en muchos años llegue y agradezcan nuestro poquito granito de arena que pusimos en su enseñanza en su transformación y sin embargo nosotros como maestros y docentes tenemos una capacidad creativa muy amplia muy celada por cada uno porque nos ha tocado llegar a ella sin embargo ahorita tenemos unas condiciones distintas unas condiciones en las que nuestra información al ser compartida nos van a permitir crear materiales como les comentábamos en abierto en el cual cualquier instructor de cualquier parte del mundo que hable español o busque algo en español para conocer la realidad tal vez de una comunidad de Perú cuando alguno de ustedes haya hecho un proyecto de esa comunidad los localicen por el hecho de haberlos puesto en abierto vamos a practicar de estas pequeñas categorías que se establecen para poder motivar a todos aquellos que empezamos a conocer lo que es el movimiento educativo abierto y poder estimular la creación por ejemplo de un red que es simplemente yo encuentro una necesidad en un problema no identifico dentro del proceso de investigación una solución que existente al menos no la encuentro y entonces yo la creo la creo yo en lo individual o la creo con mis alumnos o con docentes creamos un recurso educativo abierto para mostrar esa solución y lo ponemos a conocimiento el crear tiene una metodología no la vamos a profundizar pero es importante que ustedes sepan si ustedes creen un recurso educativo en abierto hay una categoría que les puede permitir el poder tener un premio la otra categoría es curación abierta o repositorios esta curación en abierta les voy a ir mostrando unas páginas en siguiente aparte siguiente slide se trata de que así como la uno promocionó el crear estas soluciones de objetivo de desarrollo sostenible también las universidades de muchos países los mismos países han intentado hacer sus propios recursos educativos abiertos y el tema fue dónde los colocamos cómo los pongo en abierto y si probablemente uno de ustedes recuerda la primera universidad que puso sus materiales en abierto fue si no mal recuerdo el de MIT en donde creó la primera vez una institución al menos a nivel mundial reconocida por calidad su calidad educativa en ciertos sectores no me peleo que sea la mejor es reconocida en ciertos ámbitos pero el hecho de tener esa posibilidad en abierto ellos también pusieron la infraestructura para hacerlo esa es la realidad de muchas otras universidades docentes que tenemos creas en donde lo pongo entonces esta parte de la curación en abierto nos ha nos ha vuelto a que cada uno ha empezado a crear y a crear su propio lugar donde ponerlo y al momento de nosotros como docentes como parte de una investigación o como parte de crear mi REA en el REA es interesante saber que no es necesariamente un contenido único y original lo original es la creación y la construcción la construcción puede estar hecha de ligar y conectar en parte de mi proceso o en parte de mi contenido otro REA aquí les voy a mostrar un ejemplo antes de pasar al siguiente tema con el entonces no les doy más detalles porque lo vamos a ver entonces esta parte de la curación en abierta es la categoría en la cual se presenta a este comité de premios tu innovación en cómo pudiste tu proceso de identificar nuevos recursos abiertos que estaban dispersos y cómo pudiste identificar también repositorios nuevos que no están digamos conectados en el catálogo de repositorios mundiales ¿no? este es un trabajo interminable y bueno se agradece siempre por eso es parte de este reconocimiento el apoyar en este proceso porque tampoco todos los recursos educativos son de calidad en el sentido estricto de lo que tenemos que también saber qué es calidad y por eso mismo el objetivo de desarrollo sostenible que es el 4 nos habla de que hay que compartir calidad entonces eso también es lo importante de la curación curación es voy a buscar y cómo voy a discernir si este recurso es bueno o es malo no es bueno o malo en términos de la utilidad sino que queremos que sea lo mejor para que esa calidad realmente llegue a todos y a todos me refiero y pienso más en aquellas personas que tienen menos posibilidades económicas y de recurso y que realmente de esa manera van a poder capacitarse y es ahí donde la desigualdad de oportunidades se puede reducir más rápidamente cuando acceden a recursos educativos adeptos de calidad eso es a lo que estamos apostando en este movimiento educativo abierto el proyecto LEA también a eso le apostamos por eso la curación se vuelve un arte de reconocer el tiempo invertido en buscar recursos de calidad porque eso va a ser para en beneficio de todos el reutilizar o adaptar un REA lo mencioné hace un momento es también un reconocimiento porque créanme que reutilizar un REA no es nada más el cómo lo integro me ha tocado en la experiencia propia encontrarme recursos páginas libros en abierto de un tema increíblemente útil necesario para mi país o para algún área en la que estoy trabajando pero está en inglés el hecho de hacer la traducción de ese documento que esté en abierto o sea que se permite hacerlo hacerlo en su idioma español en este caso eso también es elogio para un premio porque eso cuántos cuánta gente latina cuánta gente hispanohablante existimos ese esfuerzo va a tener un impacto a todos ellos entonces se elogia ese tipo de inversión de tiempo porque a veces esa es la solución a muchos problemas podemos encontrar que hay un problema de enfermería y resulta que hay una página excelente donde habla todo eso pero no está en español entonces cómo voy a llevar eso a mi comunidad o la comunidad de tal lugar en Perú acá en México en Chiapas en Oaxaca en Ecuador pues lo traduzco y eso se vuelve una readaptación del real al hecho de hacerlo en nuestro idioma ya no hablemos del chino y del francés porque calidad en material educativo ya existe la cuestión es que nosotros en Hispanoamérica no conocemos todos todavía pero pues por eso estamos aquí y gracias por el interés de estar en este taller veamos pedagogía en abierto pedagogía abierta se refiere a que con esta nueva forma de utilizar materiales digitales es abierto va a permitir el interés a que el mismo docente busque y cree nuevas formas de enseñanza ya no las tradicionales ya no podemos enseñar de la misma manera y voy a presentarles la página de un ejemplo de un docente que se enfrentó a eso no podía con las formas tradicionales de enseñanza que le daba también su ministerio de educación pero buscó la manera y a través de estos recursos abiertos creó una estrategia de pedagogía abierta esa fue su solución y pues tuve éxito nos lo hicieron saber y bueno se le reconoció también un premio por reconocimiento de esa innovación ante este recurso colaboración abierta pues es lo que acabamos de platicar sobre el objetivo de desarrollo sostenible en 17 porque también hay que reconocer cuando instituciones personas gobiernos o todos nos reunimos para hacer una colaboración abierta o sea aquí vean todo lo que hacemos cómo lo hacemos porque lo que queremos es que lo bien hecho se replique y lo mal hecho se vea para entonces no replicarlo y hacerlas mejorar y en ello también entra mucho lo que hablábamos o mencionábamos del emprendimiento social para emprender estos proyectos tenemos que hacerlo en colaboración y que mejor si nos apoyamos de estos recursos educativos abiertos que podemos entrar convirtándolos en una colaboración un emprendimiento abierto porque no si es que nos permite y pues bueno les comento a aquellos que no sepan en mi investigación reciente pues Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene una legislatura ya autorizada para crear empresas sociales con esa zona es una oportunidad muy grande porque ya está protegida la creación de ese tipo de empresas con un fin siempre positivo para lo que van a hacer y eso creo que es algo muy loable y muy interesante que ya ustedes puedan visualizar esa oportunidad y no esperar a que las condiciones ya existen ahora nos falta reunirnos y buscar a través de lo que vamos a hacer en la siguiente etapa de este pequeño curso sobre la ideación cómo en qué pudiéramos colaborar y la investigación en abierto es similar a lo que acabamos de hablar de colaboración básicamente es poner en abierto lo que estoy haciendo cómo lo estoy haciendo y que lo puedes utilizar y que un otro investigador puede utilizar esa misma información para seguir con otra línea de investigación probablemente entonces esto es por mencionar algunos de las categorías no son todas hay más pero vamos a ir a unos ejemplos más adelante se les va a hacer llegar también la presentación que es material en abierto para que ustedes puedan acceder y que más calma pues invitarlos a navegar en las en las ligas creo que vamos bien de tiempo ¿verdad Antonio? ¿sí? muy bien bueno vamos a mencionar otra vez sobre crear un REA les mencionaba que crear un REA se refiere a que yo puedo crear un curso en abierto como lo que llamamos Open Force que es lo que hizo el DMIT el MOOC que es una unidad de curso también que está totalmente digitalizada y que el alumno o la persona entra estudia aprende y ya sin necesidad de más trámites por así decirlo pero existen plataformas que si bien si tú quieres acceder a un certificado o a un reconocimiento pues paga por el documento pero tú como alumno está en abierto puedes entrar aprender todo lo que tú quieras y ya utilizar tu experiencia entonces el diseñar un curso en esa en esa modalidad puede ser una creación de un REA un libro de texto en abierto vamos a ver un ejemplo videos simulaciones las animaciones audios audiolibros todo todo material que ustedes creen de manera digital puede ser en abierto en el sentido de que ustedes también estarían dispuestos a compartirlo y también mencionó a compañera Elisa que al menos aquí en Latinoamérica se utiliza mucho la licencia de Creative Commons que es una licencia que tiene unas modalidades en donde yo creador de este contenido educativo pongo a conocimiento de que lo puedan utilizar bajo las condiciones de reutilización o de edición ya en otro momento podríamos explorar cuáles son las condiciones y como decía en reducción lo importante es en la medida que podamos compartirlo al 100% la calidad va a ir para quien más lo necesita y quien no lo necesite también sin embargo esperamos que esa persona que no lo necesite tanto lo utilice para un buen bien positivo que si le ayude al que no lo necesita para evitar un poquito ese tema de que van a hacer con eso y bueno veamos voy a pasar un poquito a una página si pueden ver mi pantalla si se cambia bien muy bien bueno este es un ejemplo gracias este es un ejemplo de un libro en abierto este libro está elaborado en una página internet que se llama pressbook.tú uno puede darle alta una cuenta y aquí como menciona este libro son habilidades de enfermería dice quien lo hizo es el colegio técnico de pantalla donde dice crea un real pero creo que no se está viendo la pantalla del libro ah muy bien entonces voy a voy a ah si cierto también ya ahora si ahora si perfecto si estoy aquí me envía a mi pantalla muy bien les comentaba esta es una página se llama pressbook pressbooks.pup uno puede darle alta su cuenta y a partir de ahí puedes crear un libro en abierto aquí esta es un libro de habilidades de enfermería está indicado que el cc habla de creditcoms que es la licencia que ellos utilizan y aquí lo que dicen es que se le dé la atribución a la autora puede uno utilizar este libro para una clase de los auxilios o de medicina y tal cual nada más mencionar quién es el autor o sea no ponerle ay ya lo hice no es el reconocimiento de quien lo elaboró para leer el libro siempre le haces clic y te abre los contenidos y ya obviamente el hacer todo esto es un esfuerzo de quien lo diseñó en muchas ocasiones esta es un libro que combina la parte de texto estos videos suelen ser videos también en abierto normalmente en este caso este video es de la misma universidad entonces lo que hace es lo integra luego al libro pero también se se puede tener una combinación de diferentes recursos voy a irme nada más aquí a otro capítulo en donde la combinación de información ligas aquí no tengo muchos gráficos pero este es un libro en abierto en Estados Unidos tuvo un boom impresionante esta posibilidad porque en estudios estadísticos en Estados Unidos el índice de el costo por la bibliografía que los alumnos tienen que pagar es muy alto entonces cuando los maestros empezaron a crear sus propios libros en abierto pues obviamente fue mucho más accesible la educación por el nivel del costo y entonces ahí hablando de los ODS ligando este problema del acceso caro de esos libros digamos que estarían impactando al ODS 4 que es educación al 10 que es de reducción de desigualdades y ya con esos dos es por que tienes acceso a una información de manera más sencilla bueno este es un ejemplo como les comentaba de un libro en abierto es tan sencillo como abrir una cuenta y tan difícil como uno ser el creador de la estructura los contenidos la investigación de lo que voy a poner en el libro y no todo lo tengo que crear yo a través de esta etapa que le mencionaba de la curaduría de identificar qué recursos existen que me pueden utilizar los voy a integrar acá y compartir realmente el recurso que yo creo de esa misma manera bueno esas serían las dos páginas que quisiera en este momento darles una breve introducción sobre este tema de la parte de crear un real ahora bien pensando en la curación la curación abierta les mencionaba que el tema de la curación en abierto es cómo voy a poder discernir qué contenido es de calidad y acá como lo ven en la diapositiva menciona que el seleccionar cuidadosamente el contenido y evaluarlo para un propósito específico es la parte más valiosa vamos a investigar vamos a ver un poquito las páginas de este repositorio de recursos abiertos para que ustedes tengan una idea a qué se refiere con la curación el proceso de curación en este sentido vamos a mostrar en dónde voy a poder encontrar recursos educativos ya de calidad porque ya hubo una un proceso previo de revisión y de selección de los contenidos de calidad entonces la página que les muestro en este momento vamos a irnos al origen es el ceibaledu que es una página de reas de recursos educativos abiertos y este es un repositorio en donde los reas que tenemos aquí ya tienen un proceso de curación quiere decir que ya fueron revisados antes de ser publicados en este sentido y veamos pensemos que queremos buscar un tengo yo una clase ahorita con el tema también de esta patología de la pandemia hay mucha crisis emocional en nuestros alumnos o nosotros como docentes entonces quiero tal vez meter una actividad en mi clase donde veamos ese tema pero no soy experto pero bueno quiero buscar algo que yo sepa que sirve para ello pues busco acá aspectos socioemocional me voy a ver qué hay en el tema de educación socioemocional y todos estos ya son materiales educativos que hablan del tema ya depende de mí el poder seleccionar vamos a hablar de esto todos somos inteligentes tal vez hay una falta de autoestima con mis alumnos y este recurso me va a permitir hacer una actividad en mi clase aquí en los repositorios normalmente vienen una síntesis de el objetivo la licencia con la cual el autor o los autores lo ponen a disposición y también dicen en la metodología o la tecnología con la que lo utilizaron en este caso este recurso se hizo con esta herramienta Excel Learning y pues bueno nos da también una relación sobre etiquetas palabras clave que me ayudan a buscar también recursos y lo más importante es esto es descargos aquí no es paga para ver aquí hago clic y descargo un recurso con la tecnología o el formato con el cual fue desarrollado no lo voy a hacer ahorita para no meternos en el tema de la parte tecnológica pero si podemos en este caso en este repositorio nos permiten ver aquí yo puedo ver antes de descargar tal vez no quiero estar descargando pero quiero ver oye está padre me va a servir y aquí yo como docente voy haciéndole clic voy viendo sabes que ya ya sé cómo voy a meter esta idea en mi actividad y entonces ya paso al proceso de descargarlo y ya pues conocerlo y luego ya integrarlo al grupo entonces esta es la gran utilidad que tenemos al manejar recursos educativos abiertos y que haya este proceso de curaduría para nosotros no perder tiempo en decir esta chafa este le falta esto no ya a través de este proyecto de ese repositorio de Seibal ya tenemos una referente confiable para poder buscar este al menos de los temas que ellos tienen ya en conocimiento que son los que estamos presentando y ustedes van a poder también explorar más adelante en otro repositorio en este caso es un repositorio del del grupo de banco mundial en inglés pero como les mencionaba en ocasiones hay recursos y materiales tan valiosos pero están en otro idioma y ese puede ser una fuente de inspiración probablemente yo encuentre el libro que resuelve muchos de los temas que voy a cubrir o que van a cubrir mis alumnos en no sé en mi clase de un semestre más y en inglés me pongo un proyecto con otros alumnos nos traducimos creamos nuestro libro en español y ¿sabes qué? buscamos el repositorio para que pueda estar accesible a más gente entonces lo que les quiero mencionar es que cuando hablamos de repositorios son los lugares en donde vamos a tener ya un proceso de de curaduría de los recursos que están en ese lugar entonces también es algo importante que sepan para que cuando les toque ya explorar y vivir un poco más este mundo de los recursos abiertos sepan pues dónde buscar y también averiguar si es un repositorio que ya tiene ese proceso o en ocasiones también me ha tocado ver repositorios que tienen pues información pero no tienen el proceso de curaduría entonces por ello este vamos a hacer muy bien pues vamos a hacer nada más un breve cierre para ir platicando los dos últimos temas la reutilización en ayer es lo que ya les comentaba que es este voy a crear algo nuevo de algo que ya existe y vamos a ver nada más rápidamente un ejemplo de la teoría en abierto todas estas diapositivas ustedes las van a tener accesibles directamente con la presentación y nada más nos va a tomar dos minutos el poder mostrarles que esto que les platico es real y está abierto y accesible para todos este es review listguides.com es una guía de recursos abiertos viene siendo de origen español y muchos de esta información ya son son por ejemplo esto está aquí esta infografía es un una infografía hecha por alguien más y se incorpora acá en esta página esa es una parte de la reutilización vamos a ver este es otro ejemplo de otro libro en abierto open faculty patchbook lo mismo usaron también pressbook se puede ver el libro el contenido y desde aquí lo puedo utilizar no necesito descargarlo entonces estas son las nuevas modalidades que tenemos el oe award excellence este es un premio que ganó como como proyecto de pedagogía en abierto que es unos retos una serie de retos basados en el modelo de educación abierta y bueno sería la invitación que los exploren y poco a poco ver que todo todo está accesible a nuestro alcance lo importante es la parte creativa de ubicar la problemática e inspirarnos con estos ejemplos de cómo pudiera ser una posible solución esta finalmente resumo y quiero cerrar esta parte de identificar la problemática de una solución a través de los ODS y a través de los recursos abiertos con esta página que es el Open Education Resources de África esta es una página está en inglés yo no sabía pero ya no sé en inglés y a partir de esta página yo encontré que tienen una estructura donde tú a través de la página están ellos utilizando reculigas para otros recursos y aquí no lo veo porque está aquí y a través de ir conociendo qué son los recursos abiertos te dan acceso a un libro te dan acceso a unas páginas te dan acceso a varias a varias información de diferentes niveles aquí hay una actividad de autoreflexión entonces en realidad la parte creativa nos corresponde a nosotros de buscar la solución dónde vamos a encontrar lo que necesitamos esa es la idea de buscar estos temas el saber que en algún lugar es probable que ya haya una solución muy similar a la que ocupamos la cuestión es buscar dónde están los territorios buscar dónde dónde identificar un material educativo pertinente para nosotros y con eso estaría terminando mi tema y agradeciéndoles la atención y dejando la semillita que lo que vamos a hacer a continuación es la parte que nos corresponde a nosotros cómo vamos a hacer esto en nuestra comunidad en el diálogo muchas gracias y adelante la siguiente muchas gracias Maricel ya tú sabes que me ha hecho recordar una serie antigua donde había un personaje que gritaba que decía algo como queremos rock y yo quería cambiarle a la palabra rock porque queremos práctica entonces ya tenemos aproximadamente una hora con diez minutos utilizando un montón de teoría que es una teoría buenísima porque sobre la base de esta teoría nosotros vamos a construir en la práctica entonces mientras voy cuadrando mi presentación yo quiero compartir no sé si se escuchará la música voy a compartir una canción de Journey que es una canción de mi época espero que por favor se escuche la canción vamos a ver si se escucha un segundo por favor vamos a ver si se puede escuchar mientras yo voy cuadrando mi diapositiva entonces vamos a ver si se puede escuchar si se escucha ahora yo voy cuadrando mi diapositiva para todos aquellos que les gusta este tema de poner las cosas en práctica entonces primero vamos a poner en práctica lo que estamos pidiendo primero hemos hablado las famosas licencias de Creative Commons las licencias de Creative Commons son clave porque gracias a eso nosotros continuamos teniendo nuestros derechos como creadores de contenido eso es algo clave que hay que entender uno diría oye pero yo voy a crear de repente un libro voy a crear una dinámica una clase y la gente se va a llevar mi contenido no se la va a llevar lo que va a hacer es esparcirla pero nosotros seguimos siendo propietarios gracias a estas licencias de atribución de las licencias de Creative Commons otro punto importante que hay que mencionar tiene que ver con esto que tú has comentado mi estimada que tiene que ver con el tema de las ODS es decir tenemos que alinearnos a los objetivos de desarrollo sostenible porque la universidad no puede estar de espalda a las cosas que ocurren en la realidad nosotros no podemos ser una torre de cristal en donde estamos de repente ajenos a las cosas que están ocurriendo a nuestro costado entonces tenemos que mirar lo que está ocurriendo a nuestro costado conectarlo con la realidad y ahí está el desafío de los profesores de diseñar experiencias conectadas con la realidad y qué mejor que alinearlo a los objetivos de desarrollo sostenible y lo último como esto ya me voy despidiendo de Johnny y no dejes de crear el kit que se llama la canción y lo último es eso que tú has dicho y acá comparto en pantalla que es cómo podemos nosotros desde el movimiento educativo abierto cómo podemos nosotros diseñar cómo podemos diseñar ya sea o crear perdón recursos educativos abiertos o de repente crear repositorios de recursos educativos cómo podemos lograr no solamente quedarnos en crear recursos educativos abiertos sino de repente ir por diferentes opciones que pueden ser curar contenido acá ya me voy despidiendo de la música vamos a darle toda la música y ahora sí entonces cómo podemos nosotros crear contenidos o cómo podemos hacer curaduría o cómo podemos compartir de repente experiencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra pedagogía entonces esa parte me parece que es clave que sería bueno tener presente entonces ahora sí vamos rápidamente con nuestra presentación un segundo por favor un segundito que voy a en estos momentos voy a compartir voy a compartir nuestra presentación y a ver un segundo por favor ustedes me dicen si se ve un segundo vamos a compartir rápidamente compartir presentación compartir pantalla acá está nuestra pantalla Google Chrome presentación ok ahora sí ya está entonces yo quería un poco mencionar esto esto que me parece que es clave a la hora que nosotros nos lancemos a diseñar nuestras soluciones siempre a la hora de diseñar nos van a decir oye Daniel pero qué tenemos que hacer y entonces quiero que piensen por favor y tengan claro esto que voy a enfatizar nosotros como educadores podemos crear recursos educativos abiertos ¿qué es un recurso educativo abierto? puede ser desde una clase desde una presentación desde un libro desde un ensayo desde un material que nos aporte al aprendizaje hasta un software entonces ese es un recurso educativo abierto ahora también podemos como ya ha dicho María Angélica agrupar esos recursos y convertirlos en un repositorio o hacer una curación de otros materiales que nosotros estamos estamos viendo ¿no? y la tercera tiene que ver con reutilizar adaptar ¿no? es decir de repente hay materiales que están en otro idioma que yo los podría traducir para poder enriquecer una clase que yo estoy desarrollando estoy pensando por ejemplo el día de ayer yo le comentaba a mi hija que está estudiando traducción y decía mira en YouTube hay un montón material de buenísima calidad que está en inglés entonces qué maravilla sería si esto pudiera convertirse en un material con subtítulos en español para poder integrarlos a nuestras clases ¿no? está el tema de la pedagogía abierta es decir de repente yo quiero hacer clases utilizando el método socrático o hacer clases utilizando de repente varios profesores no solamente un profesor sino una ruta donde la gente va pasando por estaciones ahí está el tema de la pedagogía abierta no está la colaboración abierta que es un poco lo que estamos haciendo ahora leer no es otra cosa que colaboración abierta empezamos a ponernos en contacto con esta famosa ODS que es la ODS 17 nos ponemos en contacto con México nos ponemos en contacto con Colombia nos ponemos en contacto con Chile empezamos a crear redes de colaboración para diseminar estas ideas del movimiento educativo abierto y lo último que es la investigación abierta ¿no? que es yo como investigador de repente puedo compartir mi información como dicho sea de paso ayer lo mencionaba la doctora Marisol Ramírez en la conferencia magistral que dio cuando hablaba de redes de investigación a las que nosotros nos podemos afiliar para poder empezar a trabajar con datos que nos puedan servir a nosotros para escribir desarrollar conocimiento ¿no? dicho esto ahora sí vamos rápidamente a ponernos con manos la obra voy a hacer así rapidito esta parte tiene tres tiempos la primera es que vamos a hacerlo en menos de 15 minutos voy a programar acá mi tiempo y comenzamos con las instrucciones que van a hacer a lo largo de 50 minutos yo necesito que ustedes identifiquen un problema que se quede en tu comunidad tú hace un momento mencionabas María Angélica que hay una serie de problemas que nosotros en América Latina estamos padeciendo tenemos el problema por ejemplo de la inseguridad ciudadana hoy día la gente ya no quiere salir de su casa porque tiene miedo de que de repente te puedan asaltar o puedan entrar a su casa hay un problema ahí que no está resuelto hay un problema vinculado a la educación de calidad hay un problema vinculado por ejemplo al tema de las instituciones la gente ya no cree en las instituciones ahorita estamos atravesando en el Perú por lo menos una situación de descrédito de los poderes ejecutivo legislativo judicial hay cada vez un mayor escepticismo con respecto a las instituciones y bueno podríamos seguir hablando de diferentes problemas entonces lo que tenemos que hacer es identificar un problema en nuestra comunidad que podamos conectarlo con una de las 17 concretas por ejemplo supongamos que yo identifico que en mi comunidad no hay una educación de calidad y que de repente en un área específica por ejemplo el dominio del inglés que dicho sea paso identificamos que buena parte de la literatura y de la información de mayor calidad está en inglés no llega a nuestros estudiantes porque no manejan este idioma bueno ahí yo tengo un problema y como educador yo podría construir alinear este problema a una de las 17 ODS cuál sería la ODS educación de calidad entonces ahí yo puedo conectar mi problema con la ODS número 4 entonces primero número 1 piensen en un problema que sea un problema de la comunidad tenemos que tratar de resolver los problemas que nos afectan a nosotros como comunidad y luego de esa forma vamos a tener un impacto mayor segundo en la solución cómo resuelvo este problema cómo cómo logro este darle vuelta a este problema la tercera que es básicamente cómo lo voy a hacer para quién lo voy a hacer y sobre todo cuáles son mis aliados y la cuarta es una vez que ya resuelto este digamos esta ideación esta idea lo voy a exponer a mis colegas entonces esas son las instrucciones las instrucciones son cuatro que es identifica un problema piensa en una solución desarrolla tu solución y luego lo expones ok entonces vamos con la siguiente la siguiente instrucción cómo lo voy a hacer ya Daniel ya me quedó clarísimo nos vas a mandar a grupos y nosotros vamos a ser cinco profesores y tenemos que pensar en un problema una solución y cómo lo vamos a hacer entonces cómo lo vamos a concretar bueno yo les voy a dar una llave les voy a dar una llave para que ustedes entren a un drive a un google drive que que es de google y entonces ustedes van a encontrar unos powerpoints que dice grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 grupo 6 grupo 8 así entonces cuál es el ppt al que yo voy a entrar a trabajar dependiendo del grupo que yo sea por ejemplo si a mí me asignan grupo número 1 supongamos que yo María Angélica y Elisa somos grupo número 1 entonces con la llave que les voy a dar ahorita ustedes lo que van a hacer es con esa llave que no es otra cosa que un link del google drive van a entrar a esta carpeta van a ver 8 ppt ustedes van a irse al ppt que dice grupo 1 porque es grupo 1 porque yo formo parte del grupo 1 y lo mismo era el grupo 2 y el grupo 3 respectivamente entonces cómo vamos a trabajar yo les voy a dar una llave ustedes con esa llave van a entrar a esta carpeta y van a elegir el ppt de acuerdo al grupo que les ha tocado y ahí van a desarrollar su solución y cuál es la solución qué es lo que tengo que hacer en otras palabras la famosa palabra del entregable cuál es el entregable es una matriz como la que están viendo en pantalla lo que ustedes tienen que hacer su entregable es llenar esta matriz y esta matriz básicamente se compone de 8 casilleros entonces voy a ponerles un ejemplo de lo que hizo le pusieron unos profesores en nuestro anterior bootcamp unos profesores dijeron a ver pensemos en un problema qué problema podemos resolver que esté cercana a nuestra comunidad ellos dijeron bueno creo que no hay una plataforma de recursos educativos abiertos para personas con discapacidad entonces de repente en nuestra comunidad hay gente que tiene discapacidad auditiva y de repente estas personas no pueden aprovechar los recursos educativos abiertos porque no se ha construido una plataforma especialmente para ellos muy bien ¿eso es un problema? es un problema definitivamente entonces ¿cuál es la solución? crear un portal con recursos abiertos para la comunidad de personas que tienen discapacidad auditiva ya tenemos la solución ¿cuál es la ODS? ¿cuál es la ODS? la ODS es en este caso salud y bienestar que es la número 3 educación de calidad que es la número 4 y la número 10 que es reducción de la desigualdad Daniel, Daniel, Daniel espérate un ratito ¿puedo poner más de una ODS? puedes poner más de una ODS perfecto entonces ya lo tengo claro problema solución y ODS pero abajo dice categoría ¿a qué te refieres con categoría? y acá regreso a lo que hace un momento estaba mencionando cuando hablamos de categoría acuérdense que nosotros podemos hablar de la creación de un REA es decir de un recurso educativo abierto o podríamos hablar de una categoría que puede ser un repositorio yo voy a crear un repositorio ¿no? o podría ser de repente la posibilidad con el repositorio yo puedo hacer curación de repente yo no los voy a crear pero yo los voy a agrupar los voy a agrupar los voy a seleccionar sobre todo lo que voy a hacer es voy a hacer control de calidad es decir de repente yo no voy a crear los recursos pero mi trabajo va a ser identificar los mejores recursos que otras personas han creado organizarlos etiquetarlos y agruparlos para que las otras para que alguien pueda darle provecho a esta plataforma ¿no? o podría ser también otra categoría que es la categoría de colaboración abierta oye mira Daniel yo tengo contactos con varios profesores de repente tengo mi estimado amigo de la universidad de Quito o tengo la persona de la universidad de Cajamarca podríamos hacer un equipo y podríamos trabajarlo con varios profesores hacemos colaboración abierta entonces ahí tenemos cuando hablamos de categorías tenemos esas categorías que mencionó María Angélica que es la de las categorías de recursos educativos abiertos repositorio pedagogía abierta la otra que era el tema de remezclar ¿no? que por ejemplo podemos remezclar cosas o podemos traducir cosas hay varias categorías que ustedes van a encontrar en el PPT en el PPT en el que van a trabajar está todo el material que nosotros hemos estado hablando y entonces si ustedes no se acuerdan de la ODS yo no me acuerdo de la ODS no te preocupes en el PPT que yo te voy a dar la llave ahí está un slide sobre el ODS no me acuerdo de la categoría en el PPT que te voy a dar ahí está cuál es la categoría entonces ya me quedan nada menos que pocos minutos ahí tenemos que escribir cómo lo vamos a hacer cuáles son nuestros aliados para quién va dirigido y dónde lo vas a hacer y al último eso debe ser lo último el nombre en este caso el nombre fue Halkunchik que fue el proyecto de una plataforma educativa para personas con discapacidad entonces ella es una profesora de comunicación intercultural y ella encontró que hay un problema en una comunidad achánica que esta comunidad achánica estaba sintiendo que sus conocimientos los conocimientos de una figura del pueblo que es el xeripiari se estaban perdiendo entonces digamos los conocimientos ancestrales se estaban perdiendo y entonces seguimos en abierto y hay una serie de conocimientos del xeripiari vinculados a tratamiento de enfermedades vinculados a una serie de temas que van con la comunidad que son conocimientos de la comunidad que tienen muchos años entonces ¿por qué no organizarlos? ¿por qué no redactarlos? ¿por qué no compartirlos con la comunidad a través de un producto abierto? Entonces ¿cuál fue la OBS? Educación de calidad ciudades y comunidades sostenibles ¿cuál fue la categoría? en este caso un REA este es un REA le digo a mis estudiantes vamos a escribir un libro en conjunto y entonces el libro va a ser escrito por todos ¿no? y bueno y luego ¿cómo lo vas a hacer? los aliados ¿a quién va dirigido? ¿y dónde lo vas a hacer? eso ya es fácil de identificar y al final el nombre del proyecto entonces esos son los ejemplos y ahora voy a pasar rápidamente a la última parte que ya es darles la llave entonces cuando ustedes los manden a grupos ustedes van a encontrar este PPT como están viendo en pantalla y la parte más difícil es la parte de elegir qué idea se trabaja supongamos que yo entro con María Angélica con Elisa y entonces cada uno tiene una idea y entonces queremos que nuestra idea sea la idea que se trabaje Daniel ¿qué idea elegimos? acá lo que ustedes van a hacer van a encontrar algunas estrellitas esas estrellitas las pueden mover y ustedes van a votar por cuál es el trabajo que ustedes consideran que es el que tiene mayor potencialidad o el que es más fácil de llevar a cabo o el que es más viable el que es más realista ¿no? entonces se van a listar las ideas de todo el equipo pero ustedes van a votar obviamente no van a votar por el suyo van a votar por el de algún compañero que ustedes consideren que es el más viable que tiene más posibilidades y esta votación la van a hacer todos de tal forma que rápidamente vamos a poder gestionar cuál es el proyecto que vamos a trabajar no se pueden trabajar cinco proyectos se tiene que elegir uno y la elección tiene que ser rápida porque si no nos ponemos las pilas acá nos quedamos hablando cinco años cuál es la mejor idea y al final no hacemos nada entonces la idea es que entramos al grupo listamos nuestros problemas gestionamos cuál es la idea más potente y todos nos sumamos a esa idea y la trabajamos ¿ok? y bueno acá está la matriz de ideación que ya les expliqué y eso sería todo entonces vamos rápidamente ahora sí voy a dejar de compartir y voy a darles la llave y segundo por favor voy a darles la llave y con esta llave ustedes van a entrar al drive y van a trabajar en equipo entonces vamos rápidamente a darles la llave ahorita los voy a mandar a grupos segundo por favor vamos a mandarlos a grupos pero primero vamos a darles la llave a todos ustedes entonces vamos aquí rápidamente a darles la llave comentarles también que vamos a a entrar a sus grupos para aclarar dudas y sentirse apoyados ¿no? no los vamos a dejar solos así es así es entonces ya copiamos el enlace y acá está ya está copiado el enlace listo así que vamos rápidamente a el chat ok entonces acá en el chat les voy a poner la llave todavía no entren por favor todavía no entren a esa a esa carpeta todavía no entren pero ahí en el chat les he puesto la llave con la que ustedes van a entrar a los PPTs entonces todavía no entren porque todavía no hemos formado grupos yo voy a formar grupos ahorita voy a formar cinco grupos de cinco entonces cuando los mande a grupo ustedes van a entrar ahí sí le van a dar clic al enlace y van a entrar al grupo que les toca Daniel me tocó el grupo uno ¿cuál es el PPT que tenemos que utilizar? el que ese grupo me tocó el grupo dos ¿a qué PPT vamos a entrar? al grupo dos ok y ahí hablen sus micrófonos y empiezan a trabajar sobre todo primero listando los problemas luego votando por cuál es el problema más importante y luego desarrollando ya la solución nosotros tenemos acá varias personas que nos van a apoyar por aquí veo a Patricia Hogas también veo a Mónica que forma parte del laboratorio así que nosotros vamos a ir moviéndonos y vamos a ir ayudándolos a gestionar está Mónica Tapia está Patricio Gas está María Angélica está Elisa y su servidor así que nosotros vamos a ir metiéndonos a cada una de las salas y los vamos a ir ayudando para hacer esto más rápido entonces vamos rápidamente a grupos voy a añadir cinco grupos y ahora sí vamos a entrar rápidamente a grupo vamos a ver si podemos asistir ya creamos las cinco salas y vamos a a ver con eso ya se crean los cinco grupos entonces vamos a poner rápidamente a a Beatriz vamos a ponerle al grupo uno Vladimir grupo uno Patricia se va también al grupo uno ya viene rapidito vamos a poner a Elmer al grupo uno yo creo que ahí tenemos cinco vamos con Flor al grupo dos Mónica se va al grupo dos Estefanía al grupo dos Gisela al grupo dos y Carlos también al grupo dos muy bien creo que ahora sí ya estamos todos conectados así que vamos a pasar a la última fase la última fase que es la fase de presentación así que yo le pido al grupo número uno el grupo número uno de hecho se da paso está compuesto por Beatriz Díaz y Elmer Captcha que nos hagan la presentación yo los voy a ayudar con la con la proyección así que vamos a poner acá la presentación y me grupo número uno Beatriz y Elmer me avisan si se está viendo su presentación y cuando quieran pueden comenzar con la presentación de su matriz de ideación grupo número uno adelante por favor los escuchamos bien buenos días les saluda Beatriz y el equipo y cuando de su trabajo lo hemos hecho con Elmer Captcha y Patricia nosotros bueno yo soy docente generalmente en el proceso superior por lo mismo por eso fue un poco la idea por ese lado en base a mi experiencia siempre estamos viviendo en este momento un gran problema que es la comisión y esto nace desde digamos desde las aulas ¿no? desde el de ese momento entonces un poco tomando ese problema y también que lo vemos los pacientes muchos de ese aula como los alumnos muchas veces mienten copian ¿no? o se favorece fácilmente el trabajo de los compañeros y sobre todo eso se ha vivido en lo que es la educación virtual entonces teniendo en cuenta un poco este aspecto es que hemos elegido el trabajo este proyecto hemos estudiado Amazúa es decir no robes no robes mi trabajo no copies ¿no? no te favorezcas de algo que no te corresponde la idea es digamos Amazúa es un portal educativo para fortalecer los principios éticos de los futuros profesionales el problema que se busca solucionar es la falta de incorporar los principios de la ética profesional de manera transversal durante los estudios de educación superior ¿no? no solamente en todos los niveles de educación superior como les dije la falta de ética profesional cuando yo hago un trabajo cuando estoy o cuando estoy exponiendo y no he estudiado y digo se me ha malogrado la internet o como vuelvo a repetir cuando me beneficio del trabajo que yo realmente no he hecho y mis compañeros me apoyan ¿no? porque son mis amigos y poco eso siempre lo he visto y prácticamente ahí nace pues ¿no? vemos que muchas veces hasta en la actualidad esto lleva lo que vemos actualmente hasta un presidente que copia su tesis ¿no? entonces me parece que nace y no eso genera muchas cosas es la madre de correo ¿no? que te puede generar muchos problemas digamos en la persona porque luego yo voy a trabajar a una empresa copio el proyecto de otros ¿no? asumo un cargo en el engaño de jefe y cosas la solución la solución que estamos que nosotros proponemos es trabajar como comunidad educativa de manera colaborativa y articulada pero valores a través del desarrollo de recursos de acceso a via ¿no? con una comunidad educativa donde involucramos no solamente a los alumnos sino también otros aliados estrategicos que ya lo voy ya lo voy a mencionar las ODS a las que nosotros estamos digamos contribuimos al desarrollo de objetivos de desarrollo fostenible es al número tres salud y bienestar porque la persona se tiene que sentir bien ¿no? como ser humano de estar haciendo las cosas bien ¿no? porque yo pienso que un alumno que no aprende y engaña también no se siente ¿no? de repente en ese momento porque afuera pero en el fondo sabes que tú no estás haciendo las cosas correctas educación de calidad basada en valores ¿no? porque no solamente los conocimientos son importantes sino también cómo yo aplico esos conocimientos como respeto ¿no? como respeto a todos los seres humanos con los cuales yo estoy en contacto permanentemente paz y justicia ¿no? porque eso también puede generar mucha digamos al sentirte engañado o al sentir que alguien se copia algo tuyo y no tú no y tú no has autorizado entonces también te puede generar digamos emociones negativas ¿no? y sentirte que no 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 está respetando lo que es ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? a través de actividades extracurriculares como teatro, deporte con cursos acá quería mencionar de que no hacerlo de la manera tradicional la enseñanza ha cambiado ¿no? todas las cosas han cambiado y la forma de enseñar las cosas de repente los ambientes las estructuras no han cambiado entonces enseñarlo a través por ejemplo de actividades extracurriculares que le gustan actualmente a los jóvenes que son totalmente tecnológicos ¿no? como teatro deporte concursos de música danza no enseñarlo de la manera en un salón donde te van a hablar de valores en principios y te van a hacer un ejercicio sino a través de actividades prácticas concretas en el que se desapoyen los valores si hago por ejemplo un grupo de digamos un concurso o hago un organismo una obra teatral entre con los alumnos entonces ahí uno de mis objetivos sería pues enseñar valores como la disciplina como el respeto ¿no? entonces cosas así que los alumnos se sientan porque los alumnos actualmente son muy dinámicos ¿no? no son no son no son son más más activos y con cursos también y también a través de un portal para el registro de actividades recursos educativos ¿no? duraduría y nuevos es decir definitivamente tiene que ver la tecnología acá porque los alumnos van a estar conectados aliados estratégicos ministerio de cultura con el cual podemos coordinar diversos tipos de eventos ministerio de educación ¿no? también para las actividades deportivas empresas para poder digamos si desarrollamos cursos podemos obtener de repente hasta de alguna manera premios ¿no? instituciones educativas todas las instituciones que quieran incorporarse ¿no? y profesionales en general que quieran hay mucha gente que es muy voluntaria y que le gusta apoyar y ayudar entonces por eso también profesionales en general aquí está dirigido a estudiantes de educación superior eso se entiende a los institutos y a los universidades del IFA ¿dónde lo vamos a desarrollar? en las instituciones de educación en todas las universidades todas las instituciones de instituciones tecnológicas perfecto perfecto excelente Beatriz buenísimo entonces ya tenemos la primera presentación de Beatriz excelente trabajo el de Beatriz Díaz y su equipo vamos con el equipo número dos el equipo número dos vamos a compartir rápidamente pantalla del equipo número dos acuérdense por favor que tienen que hacerlo en un minuto el reto es hacerlo en un minuto porque el tiempo ya nos gana así que vamos a ver si el equipo número dos nos comparte un segundo por favor vamos a ponerle el equipo número dos rapidito creo que ya no nos alcanza el tiempo pero vamos a vamos a rápidamente proyectar la presentación del equipo número dos un segundo por favor equipo número dos equipo número dos está por acá ya está equipo número dos acá vamos a poner su presentación y presentación aquí está aquí está listo entonces equipo número dos adelante por favor tienen un minuto para hacerlo ahora sí tenemos que ir un poquito rápido porque estamos ya en la última parte adelante equipo número dos bueno muy buenas tardes ya con todos nuestro proyecto se llama PEMI es un portal o un portafolio de estrategias motivacionales innovadoras esto para enfrentar el problema de que muchas veces los alumnos no participan activamente ya sea por problemas de conectividad o por falta de estrategias motivacionales de parte del docente o por falta de interés o que no desarrollan los hábitos adecuados como ya lo mencionaba la colega anterior no tiene los proyectos adecuados desarrollados entonces para eso nosotros planteamos emplear esas estrategias motivacionales como el DUA como el storyline storytelling la gamificación la práctica de debates desarrollo de proyectos sociales todo esto dentro de nuestras prácticas docentes esto está relacionado con el ODS 4 que es educación de calidad y el ODS 10 que es reducción de las desigualdades ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer? a través de un portafolio digital en línea abierto a todos los docentes donde vamos a poder compartir todas estas estrategias ¿no? y poder también tener la apertura para que otros docentes compartan también sus prácticas ¿no? compartan sus estrategias nuestros aliados serían justamente las redes de docentes tanto de EBR ¿no? de educación básica regular como las escuelas de pedagogía y todos aquellos docentes innovadores en su práctica ¿no? a quienes está dirigido justamente pues a los docentes tanto de educación superior como todos los docentes en realidad y bueno ¿cómo lo vamos a hacer? tanto en la universidad como en el colegio que es mi caso que yo soy docente de EBR Finalmente quería añadir como parte de grupo la idea es que este proyecto se vaya iniciando poco a poco este portafolio digital y vamos a crear ya hemos compartido los correos los contactos vamos a crear un link un enlace link que a través de una herramienta que es el Canvas vamos a empezar a crear este portafolio digital y vamos a ir los miembros del grupo vamos a ir editando y vamos a ir añadiendo contenido para de estas estrategias metodológicas de aprendizaje que debemos utilizar los docentes ¿no? esa es la idea que lo podamos concretar este proyecto poco a poco gracias excelente excelente buenísimo el trabajo de Gisela y de Flor que de hecho nos están hablando sobre la posibilidad de compartir estrategias pedagógicas como la gamificación como el debate como el storyline el storytelling ¿no? buenísimo porque muchas veces a veces los profesores necesitamos pues este desarrollar nuestras clases de una manera nueva ¿no? entonces vamos ahora sí rápidamente con el grupo número 3 el grupo número 3 los escuchamos por favor el grupo número 3 nos faltan dos grupos y cerramos nuestro taller grupo número 3 adelante todos aprendemos de todos aquí y estas ideas que están saliendo están bastante buenas vamos con el grupo número 3 hola sí me ayudan a hacer con la pantalla esa es la pantalla es la pantalla correcta estoy presentando la pantalla correcta un segundo por favor esta es la presentación del grupo 3 no se ve la presentación no estoy compartiendo ahora 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 me dicen si esta es por favor esta esta es la presentación ¿me estoy compartiendo? no se ve Daniel no estoy compartiendo pantalla voy a compartir un segundo por favor compartir pantalla número 3 compartir ahora sí listo ahora sí muchas gracias bueno en el grupo identificamos un problema que es sobre el desconocimiento de los docentes sobre las ODS acotando el tema específicamente en ciudadanía y concientización ambiental este problema se da en todos los niveles de docentes de educación y bueno la solución que nosotros identificamos es poder hacer un repositorio digital entregar a los profesores un toolkit sobre cuáles son las ODS contenido bastante la medida y cómo ellos podían llevar a la práctica estas ODS en el aula identificamos que las ODS como en cual están impactando directamente es la ODS número 4 educación de calidad y la ODS número 10 reducción de las desigualdades entre las categorías la curación de contenido reutilización seguramente de algunos contenidos abiertos y la colaboración abierta ¿cómo lo vamos a hacer? bueno como ya lo mencionaba buscando contenido que está a libre disposición y como aliados estratégicos estamos enfocando a docentes a nivel nacional como el colegio de docentes o si no estudiantes de los últimos años de educación que ellos pues es justamente un grupo que está bastante interesado en la investigación y que seguramente van a poder aportar mucho el proyecto ¿para quién va a estar dirigido a docentes de todos los niveles de educación y líderes educativos? ¿y dónde lo vamos a hacer? bueno en las aulas donde nosotros estamos impartiendo excelente el trabajo del equipo de Erika Reyes buenísimo trabajo vamos con el el grupo número cuatro un segundo por favor grupo número cuatro grupo número cuatro un segundito vamos a aportar acá grupo número cuatro y vamos a poner acá compartir pantalla compartimos el grupo número cuatro presentación adelante 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 grupo que otro a ver ¿se escucha? ¿se me escucha? ¿grupo número cuatro está listo? ¿o pasamos al grupo número cinco? ¿me avisan por favor? sí sí se escucha ya adelante Sandra te escuchamos ya el nombre del proyecto es leer para crear es una biblioteca digital de audio cuentos creativos para las escuelas de educación básica el problema que buscamos solucionar es el déficit de compresión lectora de los estudiantes en la educación básica en Perú bueno dentro de las soluciones está el diseñar cuentacuentos a través de podcast y esto permite sensibilizar a los estudiantes luego pretendemos empoderarles a los estudiantes a través con herramientas de creación de sus propios audio cuentos y luego el estudiante crea sus audio cuentas y pues los aloja dentro de Spotify dentro de las ODS que se encuentra nuestro proyecto se encuentra la número cuatro y la diez que es la educación de calidad y la reducción de la desigualdad y bueno creemos nosotras que nuestra categoría de proyecto está dentro de la curación abierta la reutilización de REA y la pedagogía abierta ¿cómo lo vamos a hacer? pues primero debemos elaborar una evaluación diagnóstica de los estudiantes para ver en qué nivel de comprensión lectora se encuentran ellos luego se elaboran estos cuentos para a través de podcast para con un lenguaje comprensible y de acuerdo a las costumbres porque es importante en la contextualización y esto va a buscar empoderar al estudiante luego se va a brindar asesorías y medios audiovisuales a los estudiantes para el desarrollo de sus cuentos y el acompañamiento permanente dentro del desarrollo de sus productos los aliados estratégicos es uno las instituciones educativas el entorno familiar porque eso también es importante y el ministerio de educación ¿para quién va dirigido nuestro proyecto? para estudiantes de educación básica en el Perú con dificultades en comprensible lectora donde lo vamos a realizar en las instituciones educativas de Perú muchas gracias buenísimo buenísimo ese proyecto buenísimo el ejemplo el proyecto que ha trabajado el grupo de Sandra en los audio libros vamos con el número 5 el grupo número 5 un segundo por favor el grupo número 5 ya lo tenemos por acá entonces vamos a compartir un segundito que les voy a compartir acá en la pantalla el grupo número 5 compartir y adelante por favor escuchamos bien bien Daniel nuestro grupo está conformado por Judith García David Borga y quien le habla Jimmy Riojas nuestro proyecto es aulas limpias y saludables queremos en nuestra institución educativa nuestro tema nuestro nombre del proyecto y cuál es el problema queremos solucionar vemos que hay deficiencia de la eliminación de los residuos sólidos ya sea de los papeles blancos de los libros cuadernos que dejamos los estudiantes la botella los alimentos en una institución educativa 51 17 Jorge Porto Carrero Rebasa que está en Pachacute en Ventanilla Callao cómo vamos a solucionar vamos a crear una plataforma tal vez ya sea por el Patle tal vez y también o por el Wix por el Wix y para poder evidenciar todo nuestro proceso de todo el trabajo que vamos a realizar para sensibilizar a la comunidad educativa y también compartirlo con todas nuestras redes sociales es una categoría de educación de calidad porque hemos considerado los componentes de la de la formación integral en el estudiante cómo ingresa el estudiante cómo se va formando el estudiante en la parte ambiental la parte administrativa qué hace la parte el director de qué manera gestiona lo que es la parte del cuidado medio ambiente también en la parte del currículo del currículo los maestros en el desempeño docente los maestros pues este emprenden temas referentes a lo que es a la contaminación el cuidado del medio ambiente cómo lo vamos a hacer vamos a elaborar un plan de trabajo vamos a reutilizar los residuos sólidos que hay en la institución educativa campañas de capacitación y sensibilización a los estudiantes hemos formado ya nuestro grupo de WhatsApp los tres responsables ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp para estar interconectados y compartir tal vez en el Parle nuestro trabajo nuestras evidencias fotos y como habíamos visto también en el Wix nuestros aliados la municipalidad de Ventanilla la ONG el Ministerio del Ambiente el Minedo UGEL la DREC y los brigadistas ecológicos de la institución educativa que cumplen un rol fundamental para quien va dirigido para la comunidad educativa quienes son los actores educativos los estudiantes docentes padres de familia donde lo vamos a realizar en la institución educativa 5117 Jorge Porto Carrero en el Callao Ventanilla en el Callao bueno esperemos que sea un éxito ese proyecto y gracias Daniel por las orientaciones a ustedes excelente proyecto muy bien tenemos a Flor que es la última intervención le damos la palabra a Flor para ya cerrar nuestra en nuestro buscán adelante Flor escuchamos tenemos a Flor que ya le ha levantado la mano Flor es del equipo 2 Flor ¿tienes alguna consulta? ¿algún comentario? no ninguno disculpa señor Marco perfecto perfecto entonces vamos a cerrar nuestra última parte con la parte más importante esa es la parte más importante que es la parte de metacognición entonces yo les pido a todos por favor que ustedes desde su celular desde su tableta desde su computadora entren a la dirección que es menti.com menti.com y van a escribir el código que está en pantalla el código cuando ustedes ponen menti.com en su navegador el código les va a parecer que escriban un código el código es 32 38 6 8 0 9 repito ustedes van a entrar a la página menti.com desde su celular desde su computadora desde donde estén conectados y van a escribir el código 32 38 6 8 0 9 ok y ahí van a tener la posibilidad de escribir qué es lo que se llevan de esta de este taller de ideación porque acuérdense que esta es la primera parte de un emprendimiento social la primera parte es generar una idea ustedes ya tienen una idea a partir de esta idea lo que hay que hacer ahora ya es ir puliendo la idea y convirtiéndola en una realidad ir incubando la idea y hacerla finalmente sostenible entonces vamos a evaluar qué es lo que hemos aprendido en esta experiencia en esta experiencia además se han creado cinco ideas ideas muy interesantes como la idea del grupo 1 Amazúa como la idea del grupo número 2 que se llamaba PEM como la idea del grupo número 3 que era vinculada al tema de las ODS un toolkit que te ayuda a entender cómo conectar el aula a los ODS la idea 4 que era crear audio cuentos para estimular a los estudiantes a leer y escuchar cuentos la idea número 5 aulas limpias y saludables que era el tema de los residuos sólidos entonces vamos a pedirles que ustedes nos escriban qué se llevan de esta sesión o sea son los dos últimos minutos con esto nos vamos despidiendo así que vamos a esperar si tenemos por ahí una o más reacciones en cuanto a qué se llevan de esta sesión vamos a poner un poquito la música que yo con la cual siempre cierro estos talleres vamos a poner acá un poco de música de relajación y con esto ya nos vamos a ir a descansar a almorzar muchos de nosotros no hemos almorzado pero nos estamos alimentando de lo más importante que es de ideas y conocimiento entonces estamos en la última parte de nuestra sesión de bootcamp y ya tenemos la primera la primera conclusión y dice así una experiencia fenomenal que nos integró colaborativamente para proponer soluciones y mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes buenísimo buenísimo ya se han formado equipos acá ya se han formado redes y ya tenemos gente que está coordinando para hacer cosas cambiar desde las aulas y impactar la realidad número dos dice un aprendizaje directo y muy eficiente de las temáticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible 20-30 buenísimo buenísimo vamos con la número tres la número tres dice debemos perder el miedo de participar y compartir ideas en redes de docentes innovadores como ustedes excelente la estrategia de la matriz de acción colaborativa muchas gracias a ustedes gracias a ustedes porque somos un equipo somos una comunidad y como docentes tenemos que sacar adelante nuestros proyectos y estos proyectos cuando ya salgan adelante hay que postularlos al Open Education Global porque esto tiene que salir de nuestras fronteras la número cuatro dice la importancia de trabajar en equipo para solucionar problemas utilizando nuevos conocimientos vamos con la número cinco motivación para trabajar en las ODS buenísimo la número seis muy buen taller lo bueno es poder compartir entre toda la comunidad docente a través de recursos abiertos la número siete expectativas mucha emoción para innovar en los proyectos sociales y un equipo con el que se trabajó y se proyecta al futuro la número nueve cómo partir a innovar proyectos educativos en nuestros estudiantes para una mejor calidad de la educación y la número diez constatar que con la suma de ideas podemos construir una nueva realidad para nuestras comunidades y siguen habiendo siguen saliendo más me parece que es interesante la herramienta porque nos llevamos una idea de cómo pulir y cómo convertir la idea para luego poder realizar la ejecución del proyecto y solucionar distintas problemáticas que hay en los centros de estudios motivación y mucho aprendizaje realmente ha sido una buena experiencia haber participado en este bootcamp con ideas colaboración podemos podemos desarrollar los objetivos de la ODS y siguen llegando es impresionante que entre cuatro personas hemos podido dar inicio a un proyecto de aprendizaje que si existe perseverancia se tiene que concretar y eso sería todo por nuestra parte a todos los presentes muchas gracias por participar por estar ahí por compartir sus ideas y por hacernos sentir parte de una comunidad de docentes emprendedores e innovadores eso sería todo por mi parte no sé si alguien más quisiera agregar algo Daniel muchas gracias por la por el taller y a todo el equipo en verdad quería saber si podían hacer los asistentes la encuesta antes de que se vayan Graciela ¿puedes activar la encuesta? por favor a los docentes que son de la de UPC es importante que la llenen para que puedan ser contadas sus horas de capacitación y ¿puedes activar No sé si aún tienen algunas dudas, algunas consultas, mientras terminan de realizar la encuesta. Ya terminan la encuesta, ya todos los participantes en sala la han completado. Ayer. También darles las gracias a todos ustedes. Ha sido una experiencia muy linda. También reconocer que nuestros países latinoamericanos tenemos esta misma característica. Nos sumamos a compartir ideas y aún mayor nos crecemos para realizarlas. Estamos juntos a la distancia. Muchas gracias y éxito en el camino de los recursos educativos abiertos. Y que estaremos por acá con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, María. Erika, Luis. Gracias, gracias. Gracias, María Angelita. Muchas gracias. A toda la universidad por el espacio.